Para nadie es un secreto que no pude resistir Mirándote a los ojos te besé Creo que enloquecí Culparía los tragos si no Supiera que esa siempre fue la intención Se supone que tú y yo no somos nada Pero a poca luz se nos olvida Si en las miradas se ampliarán Tú y yo no somos nada Pero a poca luz se nos olvida Si en las miradas se ampliarán No quiero que me digas cosas que ya prometiste Las promesas que sabes que no cumpliste Una historia buena nunca se repite Mejor agarra lo de chiste que Estoy prendiendo una para que me eleve Son las once eleven, yo sé que te atreves Dame lo que bebe, quiero que compruebe Derríteme como la nieve que después que yo te tenga No habrá quien me releve Dime, ¿quieres que te cante a capela? Yo no quiero un amor de novela Solo una noche en la favela Dime, ¿quieres que vaya con poca tela? Yo no quiero un amor de novela Solo una noche en la favela Se supone que tú y yo no somos nada Pero a poca luz se nos olvida Ay, si en las miradas se hablarán Tú y yo no somos nada Pero a poca luz se nos olvida Ay, si en las miradas se hablarán Si te digo que te quiero, no te digo la verdad Si te digo que te vayas en realidad, quiero más Me gustaría alejarme y tampoco soy capaz Estoy guiando de una cuerda Claro me encanta, tú no eres droga Pero igual me arrebata Después del party vienes y me rescatas Tú sabes que el que reza y peca empata Para nadie es un secreto que No pude resistir Mirándote a los ojos te besé Creo que enloquecí Colcaría los tragos Si no supiera que esa siempre fue la intención Se supone que tú y yo no somos nada Pero a poca luz se nos olvida Ay, si en las miradas se hablarán Tú y yo no somos nada Pero a poca luz se nos olvida Ay, si en las miradas se hablarán Dime, ¿quieres que te cante a capela? Yo no quiero un amor de novela Solo una noche en la favela Oh, 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 oh Dime, ¿quieres que vaya con poca tela? Yo no quiero un amor de novela Solo una noche en la favela It's every matter Ryan Roy Yeah, yeah, yeah The wind and dim Yeah Yeah, yeah ¡Suscríbete!